¿Qué tal familia de YouTube? Hoy me encuentro en un sitio de esos que tanto me gusta a mí, que es en un camino antiguo, en plena naturaleza, sin nada, nada, nada de ruido, entre el musgo, la vegetación que tenemos aquí en Asturias tan bonita, y es que me estoy dirigiendo a un abandono. Pero hoy no solamente vamos a ver abandono, hoy quiero enseñaros, porque siempre me decís que os gusta muchísimo la naturaleza de aquí de Asturias, y hoy pues bueno, quiero enseñaros un poquito más de eso también. Así que, si me permitís, voy a llevaros a dos o tres ubicaciones que creo que os va a encantar. Os voy a enseñar algo que yo descubrí hace tiempo y me encantó, y os lo tenía que hacer llegar aquí al canal. Deciros que os dejo redes sociales por ahí, por si queréis estar un poquito más al día del contenido que nos subo aquí a YouTube, y nos vamos al lío. Pues nada, estamos a punto de llegar a la primera ubicación, que aunque os parezca mentira, detrás de toda esta vegetación hay dos viviendas, y están aquí sepultadas y perdidas. Yo hace tiempo que estuve aquí, y esto no estaba tan mal. Ahora esta casa, mirad, se ha venido abajo completamente. Ya veis que apenas queda la fachada, y dentro de poco también se caerá. La que más me impresionó está aquí a continuación, que ya os digo que parece mentira, que aquí pueda haber una casa. Mirad, le está pegando el sol además ahora. Mirad qué descubrimiento. Qué bonita con el corredor. Y la pena que da verla prácticamente sepultada. Ya os digo que yo estuve hace bastante tiempo aquí, y no sé cómo estará, espero que conserve más o menos lo que tenía adentro, porque a mí me impresionó. La verdad que la señora debió de morir, y esta casa se quedó completamente abandonada. Lo que tenía era una fuente lavadero aquí, preciosa. Ahora mismo está sepultada, pero no sé si podéis apreciar la columna que hay aquí. Con trabajos arriba y todo. Es que no se ve ni casi se aprecia, pero no sé, parece recuperada de una iglesia o no sé, de algo muy antiguo. A mí me sorprendió muchísimo esa columna ahí, la verdad. Yo creo que la reutilizarían de algo de por aquí cerca. Vamos a ver si accedemos y vemos cómo se encuentra. Y a ver si tenemos suerte de que se mantenga la esencia de lo que yo vi aquella vez. Ya de primeras, este corredor está a punto de venirse abajo. Mirad, hay una nevera afuera, un banquito. Qué pena, chaval. No puedo ni siquiera abrirla porque se ha venido abajo. Mira, está el contador antiguo de la luz. Y bueno, voy a poner iluminación antes de entrar, que así veremos un poquito mejor. Bueno, de techos parece que se conserva bastante. Lo que sí estoy viendo es que en esta habitación de aquí ya se ha venido parte de abajo. Pero bueno, vamos por partes. Accedemos. Ahí está el paragüero. Mirad la espada que hay aquí. Qué locura, ¿eh? Aquí debió de haber un perchero. Que están aquí las piezas que quedan. Y no sé, yo creo que vamos a empezar por esta zona de aquí, que es la más interesante. Porque está la cocina y el salón. Era un salón pequeñito. Pero daros cuenta que está casi tal cual lo dejaron las personas que vivieron aquí, ¿eh? Que ya os diré por qué creo que es una mujer. Os lo voy a enseñar luego. Buah, está todo todavía. Sí que ha venido alguien y ha estado rebuscando. Que no entiendo qué piensan encontrar en un lugar como este. Lo que sí es verdad que no sé qué han estado rebuscando. Porque hay algunas bandejas que son de plata. Como esas de ahí atrás. Y no se la han llevado. Y me extraña. Yo creo que simplemente era curiosidad. Está toda la cobertería aquí. La vajilla. El mechero. ¿Veis? Toda la cobertería por ahí. La vajilla. Está todo. La radio. Esto no me queda muy claro para qué es. Parece una especie de candelabro, ¿no? Para dar iluminación. Por la noche. Hay una foto de un niño. Esta no la había visto. Esta foto no la había visto. Con una tarta ahí de cumpleaños. Mirad el teléfono. Esos teléfonos son súper antiguos ya. Del año 2000 o por ahí. Ya tienen sus años. Y los calendarios nos indican que la casa se abandonó en 1996. Por lo menos es el último que hay ahí. La televisión. Un plexo de la luz. Bueno, quiero que lo vayáis disfrutando todo. Por eso voy un poquito más despacio. Otra televisión. La cocina fue una de las cosas que más me gustó. Porque es tal cual de la época. Me imaginé aquí a mis abuelos cocinando. Y además es que lo conserva todo. Ya lo veréis, ¿eh? Mira, la santina de Covadonga. Mira, todas las botas. Es que está todo, todo, todo aquí, ¿eh? Qué típicos estos vasos de colores. Yo creo que en todas las casas de abuelos hubo alguno aquí en España, ¿eh? Mirad, con el papel albal todavía en las sartenes como si fueran, como si vinieran a cocinar, ¿eh? Hostia, esto es una receta. Mirad, pone patatas con bonito. Se fría el bonito después del frito, se lleva el aceite a freírlo, se echa ajo, cebolla. Una receta de cocina, ¿eh? Otro calendario más, de 1997. Las típicas garrafitas de giralda de aceite de oliva, que estas luego las aprovechaban para un montón de cosas. Hacían también para guardar, pero... Bueno, las cartas sí que no las voy a leer porque tienen datos personales. Y aunque la persona... Ah, mirad, hay otra... Esto no lo había visto la otra vez. Hay otra espada aquí. Qué curioso. ¿Por qué tendrían espadas aquí en esta casa? La cafetera, la cocina, mirad, ni se la han llevado, ¿eh? O sea, que esta casa... Los vándalos no la han descubierto porque lo primero que se suelen llevar es la placa de cocina. Mirad la plancha, ¿eh? Qué brutal, ¿eh? Esto es una plancha muy antigua. Hostia, está hasta el reloj aquí, ¿eh? Probablemente es donde miraría la señora cuando cocinaba y preparaba estas recetas, el tiempo. Y esto ya la típica cocinita de gas, que, bueno, pues son más modernas. Las trajeron ya para evolucionar la cocina de leña de carbón. Estuvo ya lavadora más moderna. Y aquí saldríamos otra vez a lo que era, bueno, pues la entrada principal. Esta parte es la que se ha venido abajo, que era donde estaba el patio y todo eso, que intentamos acceder por fuera y no lo hemos podido. Esta era la habitación de la señora. Y como podéis ver, ahí había una pared y ahora no la hay. Qué brutal ver esto así. Está súper, súper mal de cómo lo vi yo la última vez. Mira, yo creo que fue una señora la que vivió aquí por esto. Han dejado fotos aquí, que menos mal que no las han tocado las personas que han estado aquí, porque están tal cual estaban la vez que yo vine. Como a ser una señora súper bonita, ¿eh? Mirad que, que es que era hermosa, hermosa, ¿eh? Un señor con un bebé. Una iglesia, parece esa foto. La radio aquí en la mesita, que la escucharía cuando se echaba a dormir. Y es que está, hay ropa aquí, bolsos. Más ropa por aquí. Qué pena da ver esto así, ¿eh? Yo creo que la palabra pena es la que más repito en todos mis vídeos, pero de verdad que me impresiona muchísimo ver esto, ¿eh? Es como una cápsula del tiempo. Bueno, tampoco voy a rebuscar mucho más, porque está todo lleno de móvil. No me he traído guantes para variar. Vamos a ver si podemos... No sé si será un riesgo acceder arriba. Y el techo lo veo bastante bien, aunque las paredes están agretadas. Si la escalera aguantase... La veo bastante firme, a pesar de cómo está la casa. La veo bastante bien. No sé si será arriesgarse mucho subir por aquí, porque mirad cómo está el muro de la casa, ¿eh? Está para venirse abajo, está entero, entero agretado. Y la escalera aquí cedida, mirad. Ha cedido ahí. Igual es un riesgo, ¿eh? La otra vez subí... Pero yo creo que esto... Es que está para venirse abajo. Yo tengo miedo pisar, que se caiga el muro para allá. Es que está mucho, mucho peor, ¿eh? Que la última vez que he estado aquí. Yo creo que no me voy a arriesgar, porque está muy, muy separado todo esto, mirad. Hay grietas por todos los sitios, ¿eh? Nada, no merece la pena. Tengo miedo de que raje... Y además estoy solo. No podría ni siquiera llamar a urgencias. Es una pena, porque arriba... Ya os digo que también había bastantes cosillas. Había algún baúl, había alguna silla también, alguna mesa. Y bueno, estaba bonito el salón. Así que nada, voy a ir saliendo. Y voy a enseñaros, porque aquí enfrente... También había... Otra edificación. Que ahora mismo, pues bueno, está completamente... Solamente se ve la puerta, vaya. Está completamente derruida. Creo que vamos a poder venir por aquí. A verlo un poquito más cerca. No tengo ni idea de lo que sería, porque... Yo creo que sería una cuadra, porque casa no creo. No, son solo los muros. Son solo los muros lo que hay aquí. Pero yo creo que debería de ser la cuadra, por lo que me extraña de que esta casa no tenga cuadra. Así que nada, voy a ir saliendo. Y creo que nos vamos a ir dirigiendo a la siguiente ubicación. Así que, vamos para allá. Pues nada, ya estoy en la siguiente ubicación. Me encuentro en Colunga, exactamente, porque he venido a enseñaros una cosa de la que siempre os hablo. Os hablo mucho de orrios, de paneras... Y en anteriores vídeos os he explicado que son cada cosa. Hoy voy a entrar un poquito más en materia para enseñaros una cosa muy particular que muy pocos orrios en Asturias tienen. Y lo tiene este que tengo aquí. Este orrio tan bonito, que aunque tiene muchas cosas debajo en sí, la estructura es muy, muy bonita, tiene una particularidad que no sé si alguno podéis apreciar. Os voy a dejar ahí unos segundos que podáis observar, a ver si veis algo diferente. Y creo que va a ser difícil que lo veáis por lo siguiente. Este orrio tiene una singularidad y es que tiene un hueso de ballena. Aquí, esto que estáis viendo ahí es un hueso de ballena que hace de taza. Taza es esta pieza que se le llama así porque está entre el trabe y la muela, que es esta pieza de piedra, que lo que hace es evitar que los ratones suban al granero puedan acceder a comerse la cosecha. Y es una singularidad porque este hueso puede tener más de 100 o 200 años. Y aquí está, ya veis que está haciendo perfectamente la función. Ya veis qué pasada, tío. Hay muy, muy, muy pocos orrios, ya os digo, yo conozco muy pocos que lo tengan. Y me pareció una curiosidad digna de enseñaros. Lo tenéis en un pueblecito muy bonito de aquí de Colunga. En la descripción del vídeo os dejaré un poquito de información para que lo podáis visitar. Y es más, nos vamos a acercar hasta un poquito más acá, que tenemos un cartel informativo del orrio. Ya que aquí tenéis una ruta en la que podéis visitar varios orrios. Es un enclave muy, muy bonito. Veis, aquí está remarcado. Y bueno, aquí te explican un poquito las partes del orrio. El moño, la puerta, los cabríos, que son estos que están aquí en el techo. Les colondres, que son estas tablas de madera que cruzan así. La taza, que es lo que os explicaba antes, que es donde está la muela, perdón, el hueso de ballena. Los pegoyos. Bueno, aquí tenéis todos los nombres. Voy a dejar un ratito ahí para que los podáis observar. Y la verdad que es un pueblo súper bonito. Están las faldas de estas montañas de aquí. Que ahora vamos a bajar porque, bueno, esto es el suede. Y vamos a bajar porque os voy a enseñar otra cosa que os va a llamar muchísimo la atención. Que es un relicto de lo que eran las antiguas selvas tropicales aquí en Asturias. Estamos hablando de hace más de, bueno, millones de años. De la época de los dinosaurios. Y todavía se conserva, pues bueno, algunas plantas que son de aquella época. Como es el helecho. El helecho tiene varias especies. Y entre ellas se conservan en este lugar tan increíble que vamos a visitar. Nos vamos a meter por todo el bosque. Vamos a cruzar incluso un río. Y espero que lo disfrutéis tanto como yo. Porque vamos a ir a ver un manantial de agua. Que es muy importante aquí en Asturias. Se llama el manantial de Ovalla. Y bueno, tiene aguas, os explico un poquito más por el camino. Pero tiene aguas muy puras. He comenzado el descenso hasta el manantial. Y quería contaros por el camino. Aparte de enseñároslo. Que es muy bonito. Creo que cualquier persona lo puede hacer. Porque por lo menos este tramo está bastante bien. Sí que hay algunas zonas con barro y eso. Pero vamos, nada del otro mundo. Nos va a ir encontrando cabañas abandonadas. Como aquella de allí. No sé, está muy chulo de momento. Además, es que he pillado un día increíble. Quería contaros que este oasis se mantiene así. Gracias al abrigo de estas montañas. A que el agua siempre fluye del manantial. Y estamos cerca del mar. Eso hizo que las glaciaciones no afectaran tanto a este lugar. Y bueno, pues estos lechos y tipos de plantas de la época de los dinosaurios. De hace millones de años. Se han podido mantener aquí. Yo no entiendo mucho de lechos ni de nada de eso. Pero bueno, os enseñaré lo más llamativo que pueda haber de vegetación. Y sobre todo el enclave. Porque es mágico. Vamos a atravesar también un puente de madera. Y nada, disfrutar. Un día un día un poquito diferente. Y ver, sobre todo en comentarios, dejarme si os gusta que entremezcle estos temas. De no solamente abandonos, sino también sitios bonitos de aquí de Asturias. A la vez que voy a visitar lugares así, en cualquier sitio que te metas, puedes disfrutar de entornos como este. Vamos a descender unos cuantos metros. Luego lo complicado es la vuelta. Pero estar aquí, ya os digo que conectáis con vosotros mismos de una manera brutal. Aquí donde parece que ya no podéis continuar porque hay que cruzar el río, que antiguamente había que cruzarlo. Había que pasar por ahí. Ahora han hecho este puentecillo de madera, que se agradece un montón. Mirad, hay huellitas que yo no sé si serán de perro o de zorro. Porque he estado viendo también alguna por ahí de jabalí. Pero, ¡buah! ¡Qué pasada, eh! Y pocos metros más adelante, llegaríamos ya a lo que es el manantial. Hay, de hecho, una antigua estructura aquí, casi sepultada. Mirad cómo emana el agua, ¿eh? Lo que sí quiero continuar es por ahí, porque hacia este lado sé que hay antiguas minas romanas. Cuando los romanos extraían hierro, extraían cobre y todavía se notan los agujeros en la piedra. Y quería enseñároslos. Sobre todo porque también hay restos de... Bueno, esto es un antiguo molino, ¿eh? Que no os lo había contado. Esta ruina que veis aquí, que está toda, toda sepultada, es un antiguo molino. Está por donde pasa el agua ahí encima, no sé si lo veis. ¿Ves la canalización de agua que le habían hecho al molino? Lo que pasa es que ya está completamente desaparecido. Y por aquí hay más. Aquí hay otra estructura. Que parece ser otro molino. A saber el tiempo que tiene, ¿eh? Estos caminos son mágicos, ¿eh? Recorrerlos, os lo digo en serio. Ahora ahí hay, ¿lo veis? Canalizado el agua. Con una tubería. Apenas aprecia nada de lo que fue el molino en su época. Lo que sí empezamos a ver son agujeros como este en la piedra. Dejadme que suba un poquito más para poder enseñároslo. Empezamos a ver cavidades así. A ver, ahí, si no nos pega el sol. Y estas cavidades son antiguas, o bueno, minas, que intentaban extraer materiales, tanto como hierro como cobre. Y si continuamos subiendo, vamos a verlas aún más grandes. Allá arriba. Permitidme que suba hasta ahí. Y os lo enseño. Está bastante inclinado esta parte. Tenéis que tener cuidado si queréis subir. En cámara apenas se nota la inclinación. Pero está bastante. Y es importante saberlo porque para poder ver la bocamina hay que subir hasta aquí. Aquí a la derecha tendríamos la bocamina de los antiguos romanos. Donde extraían el hierro y el cobre. Y si continuamos por aquí, antes de meternos en la bocamina, vamos a poder ver dónde sale el agua del manantial. Hay que tener mucho cuidado. Ya veis cómo está esto, por favor. Que es una pared aquí que como tengáis un poco de vértigo o os mareéis, vais abajo y no lo contáis. Así que tener cuidado. Sale de aquí, mirad. Voy a ponerme con mucho cuidado que voy mirando también para la cámara. Sale de ahí. De esa pared. De hecho, voy a salirme ya de aquí. Que tengo miedo caerme y estoy solo. Y quiero aprovechar para contaros en este mágico lugar. Que como todos los bosques aquí en Asturias guardan mitología, historias de otras épocas. De seres mitológicos que recorrían el bosque. Se habla concretamente de las xanas y de desapariciones de hombres en estas zonas. Que dicen que venían a bañarse a unas cuevas y a unos sitios donde había simas muy profundas. Se los tragaba y nunca nadie los volvía a ver. Como os digo, no son historias verídicas. Pero sí que es verdad que existe una cueva donde hay una fosa. Una cueva subterránea que está cubierta de agua que dicen que tiene cientos y cientos de metros de profundidad. Los espelólogos dicen que es una maravilla. Vienen aquí cada poco e intentan desentrañar todos los huecos de la montaña. Yo lo que ahora quiero es adentrarme en la bocamina. Vamos a ver a dónde nos lleva. Porque es bestial pensar que aquí los romanos estuvieron extrayendo... De hecho lo hicieron ellos con su esfuerzo. A mí me apasiona recorrer estos sitios. La época romana y todo esto me encanta. Ahora mismo está bastante inundado. Ha estado lloviendo mucho estos días. Pero eso también se agradece porque el bosque adquiere una tonalidad verdosa mucho más bonita. Ya veis, mirad. De lo que os hablaba antes es de este tipo de lechos. Que son diferentes a lo que te puedes encontrar por ahí, por Asturias. Y son los que han sobrevivido hasta nuestros tiempos. Está todo cubierto, ¿lo veis? Es un lecho un poquito diferente al habitual. Es más pequeñito, las hojas son un poquito diferentes. Mirad, ¿eh? Por si alguno entendéis de botánica, yo os hago ahí una exploración sin tener mucha idea de lo que estoy viendo. Pero es, no sé, espectacular estar aquí. Ya veis el sitio. Vamos a asomarnos aquí. Estamos viendo desde el otro lado por donde hemos venido caminando, que hemos venido por ahí abajo. Hay muchísimo musgo. Las paredes de todas las piedras son musgo. Y luego también hay helechos un poquito más grandes, como pueden ser estos de aquí. Estos ya tienen un tamaño mucho más considerable y son, para mí, estos son los habituales que veo en todos los sitios de Asturias. Pero sí es verdad que este pequeñito, nunca, nunca lo había visto. Mira, hay trébol. Hay tréboles también. Qué bonito sería entender un poquito de botánica, ¿eh? En estos casos, para poder entrar mucho más en materia. Voy a acceder un poquito por aquí. Y a ver si veo algo más. Y si no, vamos despidiendo el vídeo ya por aquí. Y si no, vamos a ver si veo algo más grande. Pues nada, familia. Después de este maravilloso día que he pasado de exploración, que lo he disfrutado un montón, y de haber estado meditando un poquito, porque en estos sitios de verdad que te recargas de energía, te sientes más humano, como digo yo, porque te notas lo vulnerable que eres cuando te metes en la naturaleza a recorrer sus bosques, sus montañas. Es impresionante. Yo os lo digo siempre, que os lo recomiendo de corazón, que todos los que estéis pasando por una etapa mala en vuestra vida, o directamente os encontréis mal, por lo que sea, que os vayáis a la naturaleza, que paseéis, que exploréis, que os vais a sentir muy satisfechos de los lugares que vais a encontrar. Os van a recargar de energía, vais a volver nuevos, os lo digo en serio. Salir, salir de vuestra zona de confort, que es muy necesario. Si yo no hubiese salido de mi zona de confort algún día, no estaría creando estos vídeos. Y nada, dejarme sobre todo en comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado el recorrido que hemos hecho hoy, que ha sido un poquito diferente a lo que habitualmente hago, si os mola que meta temas de naturaleza, de ir a sitios como en el que me encuentro. Yo es que me quedo con la boca abierta y en algunos ya he estado, pero no sé cómo la gente de otros países se lo puede imaginar o simplemente para que los que no podáis venir nunca aquí podáis hacer estos recorridos conmigo. Os voy a dejar redes sociales por ahí por si me queréis seguir y apoyar y estar un poquito más al día de contenido que no tiene nada que ver con YouTube, pero lo subo a otro tipo de redes sociales. A veces tiene algo que ver, pero otras veces no. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.